Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. En el municipio de Arauca se iniciarán las campañas de prevención de los incendios forestales por la temporada de verano. El decreto municipal se aplicará estrictamente a los pirómanos. La Coordinación de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca iniciarán las campañas para la prevención de los incendios forestales debido al verano que inició en esta región del país. Las primeras acciones es hacer estas campañas que ustedes nos ayudan mucho en promocionar la gestión del riesgo con respecto a la prevención de incendios forestales. Lentamente la comunidad rural está tomando conciencia de que los incendios forestales provocados, los que hacen las quemas que hacen los campesinos en la sabana, los criollos, que para recuperar o para mejorar una sabana, ya hoy se están dando cuenta que es totalmente falso, que es un daño irreversible que le hacen al subsuelo y que sí es cierto que nace el nuevo pasto, pero esos nuevos pastizales nacen con mucho menos nutrientes y obviamente haciendo afectación a la alimentación de sus ganados. Según Norberto Marín del Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca, la comunidad está tomando conciencia en no realizar quemas en la época de verano. La comunidad está tomando conciencia en evitar esas quemas que se hacen en la sabana. También se promociona evitar a toda costa, empezamos por todas las emisoras, que las personas que van a los paseos, que van a pescar, que van a muchas partes a caños, si hacen fogatas que la dejen y que se concienticen que deben quedar totalmente apagadas para que no generen ningún problema de riesgo de incendios forestales en las riberas de los caudales de agua, que son donde más se hace daño porque es donde más se perjudica tanto la flora como la fauna silvestre. El funcionario aseguró que por la Secretaría de Agricultura Municipal se formula un proyecto para instalar algunos puntillos. Se adelanta por parte de la Secretaría de Agricultura también un proyecto donde se estará dando alguna ayuda con respecto de puntillos en los sectores de veredas que están mucho más afectadas por la problemática de la sequía de los caños y de los espejos de agua. Se adelanta también un proyecto en la conformación de los 10 comités de vigía forestales de las 10 veredas del corregimiento de Maporillal. Esta conformación tiene eso. En primer lugar, que sean concientizadores de sus propias comunidades que a toda costa se deben evitar las quemas en la sabana. También se capacitan para que ellos atiendan un conato de incendio que se pueda generar en su vereda. Y también se les da una mínima, un kit de herramienta mínima con la que pueden ellos efectivamente atacar esos conatos de incendio. Y en caso de que se les salga de las manos esos conatos, pues inmediatamente avisar al cuerpo de bomberos para que ellos puedan salir a atender esas eventualidades. La administración aplicará el decreto donde multará a los pirómanos. Cada vez más ese decreto sigue siendo más estricto, sigue teniendo mucho más cumplimiento. Y tanto la corporación como la policía ambiental, nosotros tenemos aquí alrededor en el área sururbana problemas de muchas quemas. Se han reducido las quemas a nivel rural, pero también se nos aumentan las quemas aquí. Y es por el problema de la cantidad de gente que genera esa problemática. Hasta el momento no se ha presentado el primer incendio forestal en el municipio de Arauca.